¿Cuál es el rey? ¿Cuál es el rey? ¿Cuánto rey habla? ¿Quién es? Tanto y tu padre ¡Ahhh! ¡Muy ya! ¡¡Uh! ¡Solerenero, soleroda! ¡Solerenero, solera! ¡Solerenero, solera! ¡Solerenero, solera! ¡Solera, solera, solera! ¡Solera, solera! ¡Cuando es el rey! ¡Cuando resulta la mura! ¡Ay! ¡Mamacita por Dios! ¡Solerenero, solera, solera! ¡Solerenero, solera! ¡Solerenero, solera! ¡Solerenero, solera! ¡Sueltira, solera! ¡Mamacita por Dios! ¡Mamacita por Dios! ¡Gracias por ver el video!